Como hace en la revista anoche, el concejal Jesús Cahuana explicó por qué no asistieron a la inauguración del nuevo mercado del Plan 3000. Las máximas autoridades del municipio, hablamos del alcalde Percy Fernández y la presidente del consejo, Angélica Sosa. En el acto de inauguración del mercado modelo del Plan 3000 estaban invitados el alcalde Percy Fernández y la presidente del consejo, Angélica Sosa, los cuales no asistieron. El concejal Jesús Cahuana justificó la falta de estas dos autoridades, indicando que habrían amenazas hacia ellos a través de un mensaje de voz que se dio a conocer en el acto. Dice doña Cristina que todos están organizando para acercarlo a todos los guardias, dice que lo van a amarrar ahí en la piedra a todos y de ahí se van a ir a agarrar a esta Angélica Sosa. Cahuana aprovechó la presencia del ministro de gobierno, Carlos Romero, para realizar la denuncia. Debemos de ver una realidad, que esto es una decisión política de un alcalde, que si el alcalde no hubiese querido hacer, no se hubiera hecho este trabajo. Por eso que a mí me duele que gente malintencionada tenga que estar amenazando por su WhatsApp. Por eso, por cuestión de seguridad, es que no puedo estar esta noche. Y denuncio públicamente a esos cobardes que pongan la cara.